¿Qué tal mi gente? Bueno, me da esta vergüenza catalogarlo como ruptura bomba y es que realmente a Dara y Bosco, ya lo he comentado en varias ocasiones, era una relación que no era una relación real, que se habían dado algún beso, que se habrían desfogado en el hotel, como habían comentado, por lecturas y tal, que también lectura hay que cogerlo con pinza, pero bueno, sí que es cierto que al final, mira, se han dado dos besos en pleno directo, yo creo que era más un show que otra cosa, por parte de Dara, que conocemos que televisivamente sabe hacer estas cosas muy bien, y por parte de Bosco, pues quizás sí que es verdad que le gustase mucho a Dara desde el principio, si a él se le notaba un poco más conectado, pero ella, o sea, lo que hemos, la explicación que nos ha dado, yo no me la terminaba de creer, tanto así que a Dara y Bosco, bueno, mantienen la distancia tras la gala final de Superviviente, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, pero según Europa Press, ha habido bastante distancia, fijaros aquí, después de haber bromeado, esto no sé si fue antes o después de la gala, claro, pero para que os fijéis que Bosco se lleva muy bien con Artur, son amigos, pero Artur no se portó muy bien realmente la gala final, diciendo aquello de que no se cree muy bien lo de la relación, no lo decía tanto por Bosco, lo decía por a Dara, entiendo que como amigo pues estaba intentando abrirle los ojos, pero bueno, como le dijo Manuel Cortés, tío, no veas, para ser su amigo lo está dejando aquí un poquito, pero en fin. Tras la que ha sido la edición más larga de Superviviente, de la flamante victoria de Bosco y de su inesperado besazo con Adara Molinero durante la final del reality, confirmando así que han comenzado una incipiente relación con la que ambos parecen estar muy ilusionados, los concursantes han vuelto a verse la cara. Este domingo Telecinco ha emitido el último debate del concurso, en el que la pareja y sus compañeros, Arraf, Jonan, Raquel Mosquera, Almaboyo, Gemaldón, Manuel Corteo, Caterina, entre otros, han hecho balance de la experiencia y han puesto el broche de oro a más de tres meses conviviendo bajo las condiciones más extremas en Honduras. Una gala en la que, como no podía ser de otra manera Adara y Bosco, acapararon todo el protagonismo dejando claro que a pesar de que algunos de sus compañeros, como Artur Dainís, no se creen su relación, lo he comentado al principio del vídeo, y han acusado a la influencer de acercarse al sobrino de Pocholo por estrategia, ellos están muy felices. Yo, para mí, que era una estrategia de ella, mira que siempre he rechazado eso de que no, que necesita un chico, y yo decía, ¿qué estáis hablando? Adara no necesita ningún chico para llegar a una final ni para ganarla, ¿no? Siempre me ha parecido incluso machista esa frase, ¿no? Pero es cierto que no he entendido el momento en el cual se desligó Adara como amigo, como compañero, y sobre todo de un día para otro, como dice Artur, de no querer saber nada de Bosco como pareja ni como... Y es que apenas hablaba, a de repente al día siguiente acostarse con él, que sí, que suena muy fuerte la frase, pero es que fue literal, no fue así. Si me estabas manipulando, lo has conseguido, confesaba el ganador de Superviviente 2023, mirando con complicidad a su chica, antes de darse un nuevo y apasionado beso ante las cámaras. Una relación por la que ambos van a apostar, aunque lo cierto es que los primeros días fuera del reality han mantenido las distancias y las cámaras de Europa Pre han sido testigos de sesión de ellos en los momentos previos y posteriores a la grabación del debate, y es que han ido cada uno por su lado con sus redactores y tal, y para nada eso parecía una pareja. De hecho, Bosco se ha visto con Artur, llegando con Artur, en vez de llegar con Adara o verse con Adara, que era lo lógico, ¿no? Adara llegaba a las instalaciones de Mediasea acompañada por su representante y amablemente no dudaba en fotografiarse con los fans que se acercaron a saludarla, presumiendo de bronceado con un cropeto blanco. La superviviente ni siquiera se cruzaba con Bosco, que en cambio sí compartió confidencias y risa con su compañero y amigo Artur. La incipiente pareja no se dejó ver en ningún momento, dejándonos con las ganas de verle por primera vez juntos tras retomar sus respectivas vidas. Es decir, queríamos la foto de Adara y Bosco. Oye, a lo mejor estarán preparando una exclusiva, ¿eh? Pero queríamos ver la foto de ellos dos juntos fuera del reality, como pareja, ¿no? Aunque no sean dándose un beso, pero los dos juntos, ¿no? Y esto ha sido raro. También vimos a las puertas de Telecinco a un solitario y serio Manuel Corté, a un sonriente Arraf Beno, pletórico, a pesar de su cuarto puesto en el concurso cuando partía como uno de los grandes favoritos. A Caterina, Raquel Mosquera, con un ajustadísimo vestido naranja, Raquel Aria o G. Maldón, que compartieron confidencias demostrando que las diferencias que tuvieron durante el reality estaban completamente olvidadas. Y yo me alegro, ¿no? Que al final, después de un reality, haya cosas que las personas sepan madurarlas y decir, mira, lo que pasó en el reality se quedó allí, ¿no? Con respecto a lo que ha dicho aquí de Arraf, ¿no? Pletórico, pese a su cuarto puesto. Pero es que Arraf lo dejó claro. Arraf lo dejó claro que él quería el cariño de la gente. A él ya le da igual, ya le da igual ganar o no. Cuando él ha visto, después de tanto sufrimiento, no solo del reality, sino además de los años que ha vivido en España y que, bueno, no se ha sentido muy querido, se ha sentido como que la han ninguneado. Es decir, que iba por la calle y le miraban mal. Lo ha explicado él, ¿no? Y después de ver el apoyo que tiene, es que él ya ha estado en dos reality y este es la primera vez en el que sale a la calle y lo paran, ¿no? Lo paran con ganas, me refiero. Seguramente por ser famoso lo habrán parado 50 veces, pero en plan, oye Arraf, una foto, un poco en plan soso, lo típico. Pero ahora no, ahora correrán hacia él, pues porque al final es una persona que se le ha cogido mucho cariño, ¿no? Insisto, el que se lo haya cogido, ¿vale? Esto no va para que me pongáis en comentarios. Pues yo no lo aguanto, evidentemente. Estoy generalizando un poco. Bueno, aquí tenéis la foto de todo lo que hemos ido hablando, ¿vale? Aquí tenemos como Raquel Aria y Raquel Mosquera, al final, después de sus diferencias, pues vuelven a hablarse con normalidad. Ahí Manuel Cortés y, bueno, Arraf, como decía Pletórico. Bueno, mi gente, pues hasta aquí tengo para contaros. Yo realmente el tema de Adara y Bosco yo creo que ya no están juntos. Por lo que da a entender, no es que haya habido una ruptura como tal, no dicen que haya una ruptura como tal, pero que ahí relación no parece que haya según Europa Pre. No parece que haya. Luego tenemos las historias de Instagram de Bosco. Tenemos las historias de Instagram de Adara. Adara está con su hijo y con su madre y tal, y Bosco, que los dos siguen en Madrid. ¿Cómo no han hecho una historia juntos? ¿Cómo no han ido a cenar al mismo sitio juntos? Porque normalmente, a ver, a lo mejor quieren sacar una exclusiva, pero normalmente siempre hay errores, por ejemplo, de que él se graba en el hotel, luego se graba ella en la misma habitación del hotel, y ya sabemos, ¿no? Se suelen pasar estas cosas sin querer, pero no, nada, nada, o sea, nada, nada. Cada uno está en su sitio. Bosco tiene una casa en Madrid, está en su casa, ella está o en su casa de Madrid o en un hotel o lo que sea, pero lo cierto y verdad es que ninguno de los dos han subido nada en conjunto a día de hoy, a día de hoy. Con lo cual yo, sinceramente, doy por concluir esta relación, que es que para mí que nunca existió, simplemente pues que se habrán desfogado como compañeros, como amigos, como trinca amigos. Es verdad que él está ilusionado y en lo jodido que él está ilusionado, pero me da a mí la sensación de que Adara realmente, cuando ha hablado fuera de cámara dos o tres palabras más con él, por teléfono o lo que sea, allí ha dicho no, no. O sea, estamos en puntos totalmente distintos, no porque él sea peor ni mejor ni nada de eso, sino porque creo que son dos personas totalmente distintas, que no cuadran nada. Creo que él es demasiado infantil, que todavía le queda mucho por recorrer. Creo que ella está mucho más espabilada en la vida, ya no solo porque tenga un hijo, sino porque lleva una carrera televisiva también bastante amplia y creo que están en momentos ahora mismo muy, muy dispares. Él fijaron, ella está como normal y él está como dando gritos en sus redes sociales porque ni había tenido redes sociales activas, ni era una persona televisiva. Entonces ahora mismo está en una burbuja que va a estar de bolos y tal, imaginarse en Ibiza con Pocholo con su tío. O sea, yo doy por hecho que esta relación ha roto. Oye, que nos dan con una exclusiva en la cara. Pues seguramente. Pero ya os digo yo que esta relación no aguanta todo el verano. Mi gente, me gustaría saber vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.